Con el cambio del semáforo, así como hay gente muy consciente, salió a la calle, pero sigue respetando las medidas de protección. Sería difícil, pero podemos hablar de que aumentó entre un 5 y 10% de la gente que se ve más en la calle que a la que normalmente teníamos. Y pues repito, todavía no estamos en esa libertad de hacerlo, así que salir lo más necesario. Sigue la política de quédate en casa, si no es necesario, quédate en casa, respeta los aforos y nunca bajar la guardia en lo que se refiere a lo que está en nuestras manos, que es el uso del tapabocas.